¿Cómo ha vivido el partido? ¿No ha podido ser más emocionante ese gol de Sergio Ramos en el último segundo de los 90 minutos que les ha dado la vida? Creo que hemos creído de poderlo empatar hasta el último momento. Hemos luchado mucho, no era fácil. Creo que después del gol de Ramos el partido fue más fácil. Estamos muy contentos. Bueno, ya sabe lo que es Ciberes, pero no sé si se puede imaginar lo que va a ser hoy. Estoy listo, yo estoy listo. Para una noche sin dormir. Bueno, ¿quiere dedicárselo a alguien especial esto? Mi pareja, a toda mi familia, gracias. Muy bien, muchas gracias y felicidad de nuevo. Ahí se va Carlos Ancelotti, el entrenador del Real Madrid. Está súper contento, como podéis comprobar, después de conseguir esta Champions, la décima, después de 12 años.